Estamos ahora en Grazalema, en la Sierra de Cádiz, en una quesería que ha ganado el premio al mejor queso del año... ...en la décima edición del concurso de quesos artesanales de nuestra tierra. Con su queso curado, con leche de cabra, lo tienen con unas nueces, está pasteurizado y con cobertura. En Andalucía directo hemos ido a comprobar cómo sabe y haznos caso, porque es un gran queso de premio. Esta es vuestra materia prima, aquí está lo importante de vuestros quesos. Pues sí, porque de una buena leche, pues sale un buen queso. Esta leche es de la Sierra de Grazalema. Tenemos raza autóctona de cabra payoya y la calidad y grasa, proteína de esta leche es magnífica. Aquí el procedimiento es completamente artesanal. Todo artesanal, solamente con las manos y poco más. Cuando ya lo hemos prensado un poquito, ahí en la cuba, le hemos sacado todo el suelo posible, lo vamos a rellenar en los moldes y bueno, hoy estamos haciendo formato de dos kilos. El sabor que tiene un queso hecho a mano, la industria no consigue eso, quiera que no, se le impregna tradición, artesanía y buen hacer. Como lo que nos han enseñado los abuelos, yo creo que no hay ninguna receta. Siempre con la misma receta que nos enseñó la abuela, innovando un poquito, pero siempre buscando lo de antes. ¿Quién es la abuela Agustina, por cierto? Mi abuela. Ella, aparte, hacía un buen pan y también el queso era su fuerte. O sea, que esto es un homenaje a ella. Un homenaje a ella, sí. Y a todos los mayores que, concretamente aquí en Grazalema, en la sierra de Grazalema, han hecho el queso de esta forma. ¿Qué te llevó a ti a seguir ese legado de tu abuela y a seguir haciendo queso? Pues, sobre todo desde chica que veía a la abuela cómo hace los quesos, me llamó mucho la atención y además que lo hacía con ella. Y entonces decidí estudiar en Córdoba y me formé como maestra quesera. ¿Y ya son muchos años? Pues, llevo desde el 97, ni más ni menos. ¿Aquí está otro de los secretos? Esto es una cámara natural, ¿vale? No tiene condiciones frigoríficas ni nada de eso. ¿Aquí está el queso a temperatura ambiente? Temperatura ambiente porque nos lo permite el clima de Grazalema. Las condiciones de humedad y de temperatura aquí en Grazalema son magníficas. El moho es algo natural, le tiene que salir porque es la humedad que tiene en el interior hacia afuera. Y luego nosotros lo que hacemos es que lo limpiamos con un poquito de aceite y ya se va madurando durante unos dos o tres meses. Si alguien tiene mal de amor es que se compre un queso. Totalmente. Y que se lo coma. Y se le quita todo. ¿Y esto qué es? Pues esto es queso en aceite y romero. ¡Qué maravilla! ¿Cómo huele? Sí. Porque se puede seguir innovando en los quesos tradicionales. Totalmente. Tenemos también el queso en pimentón, pimentón dulce. Lo hemos tenido durante un par de semanas en aceite virgen extra de aquí de la zona. Y ahora lo vamos a untar con pimentón de la vera. Hay muchas posibilidades todavía en el queso tradicional, ¿no? Sí, muchas, muchas. Y este es precisamente el queso que ha encandilado a los críticos. Pues sí. La verdad que ha sido el que ha ganado el premio al mejor queso en la última Feria Villaluenga que se ha celebrado este fin de semana. Y entre 147 quesos, pues nuestro queso en pimentón recibió el premio al mejor queso. ¿Qué crees que pensaría hoy la abuela Agustina si viese todo lo que estás consiguiendo? Pues yo creo que se sentiría súper orgullosa. Y a lo mejor no se hubiera imaginado a todo lo que hemos llegado. O sea, que te digo yo que esta familia, no solo la abuela Agustina, está para comérsela metida en pimentón y con queso. Vamos por ella, ¿no? Venga, vamos. Pues vamos a seguir merendando. Y aquí en Andalucía Directo todos los días aprendemos algo. Estamos ahora, vean, en Córdoba, en Adamud, celebrando...